Para celebrar el Día Internacional de la Juventud, el gobernador Juan Sabines Guerrero entregó becas a 480 jóvenes del programa Universidad de Empleo con una inversión superior a los 6 millones de pesos y del programa Empresa Joven entregó 867 mil pesos para 25 proyectos. La inversión total realizada durante la actual administración para ambos programas es de más de 73 millones de pesos. Y es que a nivel nacional, Chiapas es pionero con el programa Universidad de Empleo en el que se han invertido 67 millones de pesos durante el sexenio para que miles de recién egresados obtengan su primera experiencia laboral, otorgándoles una beca mensual de 3.115 pesos durante tres meses. Y con eso se han logrado apoyar a miles de jóvenes, en total 6658 jóvenes egresados de universidades públicas y a partir del año pasado nos abrimos también a incluir universidades particulares de prestigio. Eso es un programa que nos lo copiaron y me da mucho gusto, nos lo copiaron en otros estados, qué bueno que nos hayan copiado en otros estados, pero fuimos pioneros en este programa. La intención es fortalecer la economía de los jóvenes chiapanecos y la generación de empleos, lo que se refleja en las cifras del Inegi, aseguró Sabines Guerrero. ¿Qué hemos logrado con eso? Pues las cifras abran por sí solas, lo decía este almazán. En Chiapas hemos ocupado en los seis años de gobierno, no hemos bajado del quinto lugar en generación de empleos. Hemos estado en primer lugar en la época de la crisis del 2009, cerramos en segundo lugar como generador de empleos y se refleja también en la cifra de desocupación. Ser el segundo lugar nacional es mucho más significativo, porque somos un estado eminentemente joven. Un ejemplo es Angélica León Guillén. Daniela Ruiz, beneficiaria del programa Empresa Joven, nos platicó su experiencia con su escuela de patinaje infantil. En el proyecto Club Cosmos de escuela de patinaje, consiste en acaparar niños para que a futuro sean representantes de nuestro estado a nivel nacional en la modalidad de carreras. ¿Tus medallas dónde están? Bueno, ella es Mónica Monserrat Flores Girón y es una niña que la patrocino, porque no tiene padres, pero ya ha ido a tres nacionales, uno en Puebla y dos en Morelia, Michoacán, con un resultado de dos de plata, una de bronce y en la pasada dos de bronce y una de plata. Muy, muy bien la verdad, porque supongo que antes no daban esos apoyos como ahora. Ante historias de éxito como estas, el mandatario estatal reconoció la importancia de que el próximo gobernador también tiene la convicción de seguir luchando por un Chiapas para jóvenes. Me gusta ver que sea un joven el que vaya a encabezar los estudios de Chiapas hacia adelante, que tenga identidad con los jóvenes, que tenga el compromiso con los jóvenes, porque él tiene 32 años y el 8 de diciembre será el gobernador más joven del país. Durante este festejo, los jóvenes montaron exposiciones de empresas exitosas y también de diversas expresiones artísticas. Bueno, nosotros salimos beneficiados en el 2010 gracias al Instituto de la Juventud y pues también gracias al instituto pudimos crear una asociación protectora que se llama PROCAN. Los días sábados ahí en el consultorio realizamos cirugías de esterilización con cota mínima para apoyar la labor y pues tenemos algunos de los animalitos rescatados ahí también y pues aparte de los servicios que brindamos de consulta, estética y venta de accesorios. Ese fue el instituto que nos dio el primer recurso. Sí, ¿verdad? Sí empezamos. Fueron los primeros que nos dieron los primeros apoyos. Y gracias a eso pudimos comprar nuestros molinos y nuestro tostador y ya fue que pudimos concursar en los programas de la Juventud. Con imágenes de Freddy Velázquez, TV10 Noticias, Elizabeth Cámeras Flores. ¡Gracias!